¿Qué tal? ¿Cómo le vas? Bueno, acá estamos esperando que llegue el doctor Bondina y el personal del juzgado de familia número 5 que del Instituto de Estudios Municipales de la Corte han organizado que concurran a diferentes localidades organizando un taller para lo que es la capacitación para la abordaje de la problemática de violencia familiar, salud mental y niños. Doctora, ¿y quiénes están participando de esta reunión? ¿Y de esta reunión están participando? Ha habido gente del servicio local de Canuela, del juzgado de Jorge Pérez, de las distintas instituciones que trabajan acá en San Marillo en la problemática de la violencia, que sería la mujer, CEMPRO, hogar de niños en Colón Trina, y, bueno, alguna otra intervención que es en el último momento no está olvidando. ¿Hay puntos en común entre todas las ciudades y otros problemas? Sí, sí, sí. Lo que ocurre es que, bueno, ahora nos vemos casi todos los juzgados un poco, es una problemática difícil, no es fácil resolver las causas de violencia, hay un hilo, por decirlo, muy finito, entre lo que sería una problemática familiar, como puede ser una tenencia, un régimen de visita, alimentos, o quizás esas discusiones sobre la separación y para llegar a un negocio, y lo que es la violencia familiar en sí, o violencia de género. Entonces, cuando una causa se ha ocupado, significa justamente la paralización del juzgado, porque se toman las medidas de forma interiacta, ya se establecen o una medida de exclusión, o una restitución, y, bueno, son medidas que se toman en el momento en que ingresa la causa, y ya no es lo que ya estamos entrevistándonos o con el violento o con quien sufre la violencia. ¿Van aumentando los casos, doctora? Sí, nosotros desde la Comisaría de las Mujeres estamos recibiendo una o dos denuncias. Y, bueno, lógicamente, no todas son las medidas que se toman en el caso. Pero, bueno, tenemos que tomar una lista de razón. Pero, entonces, ¿es un acierto, lo que hablamos de la Comisaría de las Mujeres? Sí, la gente, por lo menos, hace un conflicto concurrido. Sin perjuicio, es que no podían ir al juzgado, porque nosotros no tenemos obligaciones, por lo inmediato, de recibir la denuncia. Pero, también, la Comisaría de la Vujer tiene profesionales, mantiene una entrevista previa, y, de acuerdo a esto, si tienen que tomar la denuncia. Doctora, ¿y cuáles son los casos más comunes de violencia? La violencia psicológica, principalmente. Principalmente la violencia psicológica, que es la más difícil de probar. Claro, ¿y es dentro del matrimonio? Del matrimonio, de las relaciones de convivencia, a veces se dan padres e hijos, y también está la violencia física. Y también se puede dar la violencia económica. El problema es que cuando se detecta, cuando se ocurrió, o sea, no es manera entrevenida. Es muy difícil de poder hablar. Es muy difícil, es algo que la persona solicita en su lugar. En lo contrario, es muy difícil y no es algo que vaya... No hay violencia mentira, que se ocupa la discusión hoy, porque tenemos una diferencia en algo determinado. Sino que son cuestiones que se vienen dando. Uno de los actores, de cierta forma, va logrando un dominio y mezclando la personalidad de la otra parte, del que sufre la violencia. Muy bien, doctora, tiene un gusto. Muchas gracias. Gracias.